Ya he titulado el misterio de la iniquidad Ahora de este tema se ha venido hablando Muchos de ustedes han oído enseñanzas, prédicas Que ha dado su servidor, que ha dado la pastora Luz O que también los ancianos que me ayudan a predicar acá Lo han compartido Sin embargo yo creo que nunca hemos tenido la oportunidad De abrir este tema a la manera como hoy intento hacerlo No sé cuántas semanas nos vayamos a tardar en desarrollarlo Porque creo yo que necesitamos saber algunas cosas Que tienen que ver con esto que es el misterio de la iniquidad Entiendo que es poco comprendido este tema No lo hago desde ningún punto de vista de jactancia Que nosotros lo sabemos todo Pero creo que la única forma para poder conocer más De lo que ya sabemos es escudriñar siempre de la misma temática Seguir meditando en ese tema hasta que lleguemos Así como con el tema anterior Bueno hasta aquí llegamos y empezamos otro nuevo Porque creo que lo estudiamos de manera seria y profunda y amplia La temática pasada y lo mismo quiero hacer con este Entonces al hablar del misterio de la iniquidad Nos permite ver los diferentes ángulos que tiene El papel de la iniquidad en la creación Oiga lo que estoy diciendo No solo en el ser humano Sino que en toda la creación Entonces vamos a ver lo que es esa dinámica Que tiene ese misterio de la iniquidad Entre las cosas que vamos a ver Por ejemplo Cómo opera la iniquidad Tenemos que saber Cuándo es que opera Tercero Sobre quiénes puede operar la iniquidad Quién es la iniquidad Tenemos que preguntar O qué es la iniquidad Y qué produce Si no se para la influencia que tiene Entonces lo que sabemos como cualquier influencia O cualquier digamos ataque Que es perpetuado desde un ente Desde un espíritu Desde un sistema Sabemos que todo ese tipo de ataque Que tiene un principio Un desarrollo Y un final Entonces vamos a ver Cuál es la meta de la iniquidad Cuál es lo que pretende hacer Cuál es su meta Entonces una de las cosas Que me estoy adelantando a decir Para nosotros los creyentes Ahora dejemos la creación Y quedémonos nosotros Nosotros mismos como creyentes Una de las cosas que la iniquidad intentará Es impedir que nosotros Seamos parte de la parucía secreta Es decir Cuando la iglesia suba Para ser arrebatada en las nubes Y estar con el Señor Parucía secreta Digo porque es una avenida en secreto No es ni la primera Ni la segunda avenida Sino que es entre medio de esas dos La parucía secreta Ahora La Biblia deja ver Por medio del apóstol Pablo Como una recomendación A uno de sus hijos espirituales Especialmente Una epístola Y la primera epístola Por supuesto Que Que mejor dicho Bueno Déjeme primero decir Antes de Mencionar a Timoteo Que era el hijo espiritual Al cual le quería Poner como ejemplo Pero mejor voy a poner Como base Lo que se considera La primera carta de Pablo Que hizo a la iglesia Y esa Es Las cartas A Tesalónica La que se llama Primera de Tesalonicenses Y segunda de Tesalonicenses Los estudiosos dicen Que fue La primera carta Que hizo de las 14 Que se cree que él escribió La primera Entonces mire lo que dice En esta Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 7 En adelante Dice Porque el misterio De la iniquidad Oiga esto El misterio De la iniquidad Ya está en acción Solo que aquel Que por ahora Lo detiene Lo hará Hasta que el mismo Sea quitado De en medio Y entonces Será revelado Es iniquo A quien el señor Matará Con el espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Iniquo Cuya venida Es conforme A la actividad De Satanás Con todo poder Y señales Y prodigios Mentirosos Y con todo Engaño De iniquidad Para los que se pierden Porque no recibieron El amor De la verdad Para ser Salvos Ahora Esto me permite Ver a mí Que Pablo Tenía una Preocupación En la iglesia De aquellos días Y les advierte De una manifestación Que se iba a dar Que era La manifestación De un personaje Llamado O identificado Aquí como El iniquo Esta manifestación Va a ser Una persona Literalmente Que se va a manifestar Se va a dar a conocer Pero que va a estar Influenciada Por el espíritu De iniquidad Pero la Biblia Dice también Que es mediante Satanás Es decir Que Satanás Va a usar A esta persona Para que venga A presentarse Y haga Todo clase De engaño Dice de iniquidad Para los que se pierden Ahora Me llama la atención Esto Porque Pablo A eso le llama El misterio De la iniquidad Pero dice Que ya está En acción El misterio No la persona El iniquo El iniquo Todavía nadie Sabe quién es La persona Del iniquo Nadie sabe Quién es No sabemos De dónde va a salir Aunque hay Verdad Indicadores Podemos pensar Por la cercanía También De nuestro Señor Jesucristo Que es posible Que ya esté vivo Y que se va a manifestar En cierto momento Ahora Pero Pablo Tiene En su corazón La intención De aclarar Que todavía No ha llegado La venida Del Señor Porque la razón De esta carta Era que se estaba Promoviendo En esos días De que ya el Señor Ya había venido Entonces Pablo Tiene que aclarar Y tiene que poner Como este tipo De manifestaciones Que son Antes de la venida De nuestro Señor O sea que es una Son señales De que no ha venido Pero a la misma vez Se exhorta Y advierte Que es lo que viene Y entonces dice La manifestación De este iniquo Pero lo que dice Al principio En el versículo 7 Dice que el misterio De la iniquidad Ya está en acción Entonces con lo que Estamos batallando Ya es con el misterio De la iniquidad Que ya está en acción Ahora Una de Otra de las cosas Que es importante Es Que también hay un misterio Que pertenece Al Señor Paralelo a este Note usted Quiero que guarde En su corazón El misterio De la iniquidad Dice Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 7 Pero Le mencioné A Timoteo Porque A él es el que También Pablo Instruye Para hablarle De otro misterio Y le dice En 1 Timoteo 3 15 Dice Pero en caso Que me tarde Te escribo Para que sepas Cómo debe Conducirse Uno en la casa De Dios Que es la iglesia Del Dios vivo Columna y sostén De la verdad E indiscutiblemente Grande es El misterio De la piedad Otro misterio Él fue manifestado En la carne Vindicado En el espíritu Contemplado Por ángeles Proclamado Entre las naciones Creído En el mundo Recibido Arriba En gloria Y en el anterior Pasaje Se está Refiriendo Al iniquo Que todavía No se ha manifestado En persona Pero el misterio De la iniquidad Está en acción Sin embargo El misterio De la piedad Ya se manifestó En la persona De nuestro Señor Jesucristo Pero también Está operando El misterio Desde el punto De vista De una atmósfera De una influencia De parte de Dios Que es Envolvernos En la piedad En la vida Piadosa Para ser Protegidos De la atmósfera E influencia De el misterio De la iniquidad Me doy a entender O sea El misterio De la piedad Es Jesús Pero es una atmósfera Que nos protege Nos envuelve Que nos sumerge Que nos empapa De la piedad Para que El misterio De la iniquidad No tenga poder Sobre nosotros Entonces Lo que puede vencer A la iniquidad Es la piedad Me doy a entender Esto es bien importante Que lo entendamos Ahora ¿Por qué es un misterio? Aquí se lo estoy explicando De manera Ya muy práctica En primer lugar Hablemos Del misterio De la piedad ¿A qué se le llama Misterio de la piedad En primer lugar? Hermano Esta es una enseñanza Bien importante Esta es una doctrina La que estamos enseñando Y lo vamos a hacer De manera amplia Para que no quede Duda Y usted Los que predican La palabra Estas son bases Bien fuertes También que pueden usar Durante el desarrollo De las enseñanzas O de una forma De vida También ¿Verdad? Que es lo más importante Entonces el misterio De la piedad Es esto Es que Dios Se hizo carne Ese es el misterio De la piedad Tomó forma Humana Por eso se llama Misterio De la piedad Que Dios En la persona De Jesús Se encarnó Tomó forma Humana Y como el diablo Todo lo copia Entonces el misterio De la iniquidad Es que el Antidios Se hace carne Eso significa Que tomará Forma Humana Tomará Forma Humana Ahora Usted sabe Que la biblia Dice Que el verbo Se hizo carne Eso lo dice Juan En el capítulo 1 verso 14 Si usted quiere saber Cuando se llevó A cabo Ese misterio De la piedad Donde el señor Se hizo carne Juan 1 14 Dice Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Vimos su gloria Gloria Como del unigénito Del padre Lleno de gracia Y de verdad Esto dice Juan Perdón 1 14 Entonces en ese pasaje Nos está describiendo Lo que es el misterio De la iniquidad Lo que Pablo le escribe A Timoteo Entonces Ahí tenemos una base Por si le preguntan Pero cuando se dio eso Ya lo describe Juan 1 14 Ahí está descrito Que es lo que pasó Se hizo carne Habitó Entre nosotros Tabernaculizó Dice una versión Entre medio de nosotros Vimos su gloria Gloria como la de Unigénito del padre Lleno de gracia De verdad Entonces habló Que el El misterio De la piedad Estuvo durante Tres años y medio En carne Aquí en la tierra ¿Cómo se dio a cabo eso? Filipenses 2 6 Voy a leerlo Filipenses 2 6 Dice El cual Aunque existía En forma de Dios No consideró El ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Haciéndose Semejante A los hombres Y hallándose En forma de hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Dos pasajes Dos pasajes Muy poderosos Que respaldan Lo que Pablo Le dice a Timoteo Acerca del misterio De la piedad Guárdelo en su corazón Juan 1 14 La descripción De los tres Años y medio De Jesús Y Filipenses 2 6 8 En Filipenses 2 6 8 Se le llama Eso La kenosis Del Señor Que siendo Dios No se aferró Sino que se despojó Se desvació De sí mismo Se salió De sí Para meterse En el cuerpo De Jesús Y manifestarse En carne En la tierra Ahora ¿Por qué es importante Esta explicación? Porque resulta De que En los últimos días Se va a tener que definir Bajo qué influencia Se va a vivir No lo podemos negar Es que O se vive Bajo la influencia Del misterio De la piedad O Bajo la influencia Del misterio De la iniquidad Esa es la realidad De los últimos días ¿Quién influencia a quién? ¿Qué persigue la persona? ¿En qué persevera la persona? ¿En la piedad O en la iniquidad? Entonces Dios va a dar oportunidad Para que mucha gente Se levante Para que mucha gente Le pida a Dios Una oportunidad Y se pueda Decidir Qué es lo que quiere Iniquidad o piedad Entonces por eso Estamos enseñando Este tema Ahora La iniquidad Pues es obvio Que se ataca A un creyente La intención Que tiene Es que pierda La piedad Usted sabe Que yo he dicho Muchas veces Que se vuelva Impillo El que se vuelve Impillo Es que perdió Lo pillo ¿Verdad? Pillo Es la palabra griega Que quiere decir Piedad O piadoso Entonces cuando hablamos De un pillo Estamos hablando De una gente piadosa Cuando hablamos De un impillo Es el que ya perdió Esa vida piadosa Y entonces Lo que sucede Es que aquella persona Al no vivir En piedad Entonces su ser Tripartito No está fragmentado Sino que está Desfragmentado Y entonces Si el alma Está Desfragmentada ¿Me entiende? Entonces No está completa Para poder integrar Al espíritu Y al alma Al cuerpo El alma Tiene que estar Completa Tiene que estar Restaurada Tiene que estar Hermano Integrada En sí Su propia alma Integrada Para poder después Servir como puente Integrar Al espíritu Y al cuerpo Que se haga Un ser tripartito Integrado Pero entonces El ataque De la iniquidad Puede Su punto Principal Va a ser Para desfragmentarlo Va a ser el alma Media vez el alma Se desfragmenta Entonces El espíritu Ya no tiene Donde Conectarse Con el alma Ni El alma Digamos Con el cuerpo Tiene A la vez La influencia Del espíritu Para Para conectarse Con el cuerpo Y hacer La voluntad De Dios El problema Es que cuando El alma Se fragmenta Y se unifica Con el cuerpo Entonces Viene a ser La persona Carne De eso Estuve hablando El domingo Eso lo vamos A tocar Un poco Más adelante Y entonces Media vez se unifica El cuerpo Con el alma Entonces Dejan al espíritu A un lado Y entonces Esa persona Se vuelve Potencialmente Un blanco Para Para el misterio De la iniquidad Ahora Vaya preparando Sus preguntas Porque sé que Este tema No va a dar Lugar a las Preguntas Ahora Quiero empezar Entonces Explicando Que Según lo que Leíamos Dice que Este El espíritu Y misterio De la iniquidad Ya está En acción No la persona Pero si su Influencia Y eso Significa Que si ya está En acción Según el apóstol Pablo Que usted Leyó conmigo Significa que Que ya hay Personas O que Que ya pueden Haber personas Que están Bajo esa Influencia Y que Y que se vuelven Portadoras Del espíritu De iniquidad Ya hay Personas Me entiende Que tienen Ya esa Influencia Ahora Cuando ese Espíritu Ya tomó Control De alguien Entonces Esa persona Es afectada En la mentalidad Y eso Significa que Puede ser Afectado También En actitudes Y como consecuencia En la relación Con Cristo Entonces Estamos viendo Lo que puede hacer A grandes rasgos Las acciones Del misterio De la iniquidad Ahora Mire lo que dice Por esa misma razón El apóstol Pablo Si esto no fuera así Si esto no fuera así De que no corremos Peligro De un ataque De la iniquidad Hermano No hubiesen bases Que Pablo Preocupado Como perito Arquitecto De la iglesia Le dejara A su hijo Timoteo La recomendación Entonces Pablo Le escribe A su hijo Espiritual Timoteo Quien pues Era ya Pastor De una iglesia Grande Y entonces Le advierte A cuidarse Del misterio De la iniquidad Y le dice De la siguiente manera No obstante El sólido Fundamento De Dios Permanece Firme Teniendo Este sello El Señor Conoce A los que son suyos Y Que se aparte De la iniquidad Todo aquel Que menciona El nombre Del Señor Sé que tremendo Pablo Pablo le está Escribiendo A un pastor A Timoteo Que tenía Una iglesia Grande Según Los estudiosos Y le advierte Y le dice Mira El sello Tiene que ser Este Que se aparte Para que el Señor Los conozca Que se que ahora Ya no se trata De que usted Conozca al Señor Sino que el Señor Lo conozca Apártese De iniquidad Todo aquel Que mencione El nombre Del Señor No se le hace Familiar Este texto A usted En los evangelios Se lo voy A recordar No todo El que me diga Señor Señor Se acuerda De ese pasaje Aquellos que dijeron En tu nombre Profetizamos En tu nombre Hicimos milagros En tu nombre Echamos fuera Demonios Y el Señor Le dijo En aquel día El Señor Le dirá Apartados De mi Hacedores De iniquidad No los conozco Entonces De esto Está hablando Pablo Que el Señor Nos tiene que conocer A nosotros Ahora Ahora el punto es No es de que nosotros Lo conozcamos Porque eso es lo que Estamos haciendo Conociendo del Señor Aprendiendo cada vez más Pero llega un momento Donde el Señor Te conoce Y la palabra Conocer aquí No es un conocimiento Intelectual Sino que es el mismo Término que se Se conoce En una relación Íntima Es un conocer Que se va Haciendo íntimo Cada vez más En esa medida De intimidad Entre más te acercas Al Señor Más te conoce Él Y el sello es Que para poderse Acercar a Él Tienes que decidir Huir De la iniquidad Entonces Eso es lo que Que el Señor Está diciendo Me ha dado Entender ¿Verdad? Ahora Veamos entonces ¿Qué es la iniquidad? Es una pregunta Bastante importante Porque entre las cosas Que hemos venido Hablando Y que a partir De este momento Vamos a empezar A recordar A unos y a otros A enseñarles Por primera vez Es que La iniquidad Hay que venirla Definiendo Según Sus manifestaciones Es decir Que sus manifestaciones Son 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 múltiples No solamente Tienen una Son múltiples Y a eso Yo le llamo Los perfiles De la iniquidad Dentro de esos perfiles Yo encuentro Por lo menos Cinco perfiles Cinco manifestaciones Y cada una Tiene su ramificación Pero son La élite De cada una De las manifestaciones Por ejemplo Una de las primeras Manifestaciones Que nosotros Podemos ver En las escrituras Acerca de la iniquidad Es en el plano Preexistencial La iniquidad Desde el plano Preexistencial Es decir No era la iniquidad Sino que Se convirtió En iniquidad Para Tomar Como quien dice La posición De ser Como reina Del cielo Entonces No era iniquidad Sino que En un plano Preexistencial Antes de que Nosotros existiéramos Como humanos Tener cuerpo Se manifestó Y se convirtió En la reina Del cielo Luego También Es un espíritu En el mundo De los espíritus Es decir El espíritu De iniquidad También Es un estado Como un estado Es Pecado De iniquidad Aunque se oye Contradictorio Porque pecado Es una cosa Iniquidad Es otra Pero Pero viéndolo Desde el punto de vista De las tres ofensas Que el ser humano La creación Puede cometer Delante de Dios Usted sabe Y lo voy a explicar Más adelante Una es Tragresión La otra es pecado Y la otra es iniquidad Entonces Como un estado Es la máxima Ofensa Hacia Dios Se llama iniquidad Pero también Como un personaje Que se encarnará Que ya lo introduje ¿Verdad? Si me introduje Será el iniquo Se va a encarnar Pero también Es Un código genético Se hereda Ancestralmente Entonces Solo aquí Estamos viendo Cinco perfiles De la iniquidad Es una Se convirtió En la reina Del cielo En el plano Preexistencial Es un espíritu Que forma parte Del mundo De los espíritus El espíritu De iniquidad Es un estado Que es La máxima ofensa El pecado de iniquidad O la ofensa De iniquidad Se va a encarnar Como un personaje Que se va a manifestar Pronto Y es un código genético Entonces Con estas cinco cosas Tenemos que trabajar Y a esto Se le llama El misterio De la iniquidad Los perfiles De la iniquidad Ahora Es obvio Que para todo esto Hay varios pasajes Que tendríamos Que examinar Paso a paso Para poder Entender Todo esto Ahora Para poder tener Como un mapa De las primeras incursiones De la iniquidad Necesitamos Pues ver primero El plano celestial Y después el plano humano Entonces Primero quisiera Enseñarle Lo que la Biblia dice Acerca de las primeras menciones De la iniquidad En sus manifestaciones Cómo se dio a conocer Cómo tomó lugar Cómo cambió de nombre Etcétera Entonces Las primeras incursiones Sin lugar a dudas Se dieron en el plano celestial La tierra vino a ser secundario Pero lo primero Donde Quienes sufrieron En primer lugar El ataque de la iniquidad Fue en el plano celestial Entonces Esto lo podemos ver En La primera creación Que la Biblia registra Que la iniquidad Le llegó Y fue a Lucifer Entonces Esta fue La primera criatura Diría yo Que en la Biblia Encontramos Que la iniquidad Lo atacó Dice Ezequiel Capítulo 28 Verso 15 Dice Perfecto Eras en tus caminos Desde el día Que fuiste creado Hasta que la iniquidad Se halló en ti Note usted Que Que fue creado Perfecto Pero llegó Algo Que Torció su camino Torció el propósito Que tenía Entonces Si vemos La primera mención De que la iniquidad Se halló en él Quiere decir Entonces Que esta Esta iniquidad Tuvo que Que haber Surgido Antes En una rebelión Contra Dios Para ahora Ser una fuerza Contraria A Dios Y atacar Sus creaciones Y lo primero Que atacó Fue a este personaje Que la Biblia dice En Ezequiel 28 12 en adelante Que era perfecto Que estaba En el monte santo Que caminaba Sobre piedras De fuego Que estaba Vestido Con vestiduras Hermano De piedras Etcétera Todo lo que conocemos Y que Y que torció su camino Entonces Esto significa Que hubo Hermano Alguien Que no era La iniquidad Y se convirtió En eso Y contrató Al portador De luz De esto Vamos a estar hablando Más adelante Entonces Esta palabra La iniquidad Note usted Que el griego Lo pone El iniquo Entonces La esencia De ese mal Se dice En términos Femeninos La palabra Iniquidad Es femenina Pero manifestado En un personaje Masculino Y se le llama A él El iniquo Entonces quiere decir De que la iniquidad Es una entidad Místicamente Femenina Que tomó nombre Pre existencialmente Después de que se reveló Contra Dios Ahora Veamos Algunas bases De esto Una de las cosas Que tengo que decir Que antes de ser La iniquidad Era solamente Como una matriz Primigenia Que Dios Utilizaba Para dar a luz Sus creaciones Dios siempre Ha utilizado Matrices Cuando metió A su hijo A través De un vientre De una mujer Llamada María El libro De los salmos En el capítulo 139 Habla incluso David Y menciona También a la tierra Como una matriz Pero cuando Nosotros vemos En la biblia A esta entidad Me llamó la atención Cuando leía En la nueva traducción Viviente Proverbios 8.22 Y dice así El Señor Me formó Desde el comienzo Antes de crear Cualquier cosa Fui nombrada Desde la eternidad En el principio Mismo Antes de que Existiera la tierra Si nosotros Seguimos leyendo Digamos El versículo 24 Dice De Proverbios 8.22 Nací antes De que los océanos Fueran creados Antes de que Brotara agua De los manantiales Yo le pido Que si usted Quiere seguirme Por favor Con sus escritos De la biblia Sería excelente Estoy leyendo Proverbios 8.22 El 25 Dice Antes de que Se formaran Las montañas Antes que Las colinas Yo nací Antes de que El Señor Hiciera la tierra Y los campos Y los primeros Puñados de tierra Estaba presente Cuando Él estableció Los cielos Cuando trazó El horizonte Sobre los océanos Estaba ahí Cuando colocó Las nubes arriba Cuando estableció Los manantiales En lo profundo De la tierra Estaba ahí Cuando puso Límites a los mares Para que no se Extendieran más allá De sus márgenes Y también Cuando demarcó Los cimientos De la tierra Entonces aquí Estamos viendo La descripción De una Criatura Que era antes De todas las cosas No solo de la tierra Sino que incluso Está mencionando Estaba presente Cuando Él estableció Los cielos Está hablando De los orígenes De los cielos Y dice que ya Era antes Pero mire entonces Lo que dice El verso 30 En esta misma versión Dice Era la arquitecto La arquitecta Perdón A su lado Yo era Su constante Deleite Este tiene Un término De intimidad Y me alegraba Siempre En su presencia Ah Este es tremendo Este texto Porque da a entender Digamos En el plano Matrimonial De un hombre Con una mujer Una relación Para concebir Para engendrar Y entonces dice Era la arquitecta A su lado A eso se le llama Una matriz Primigenia Yo era Su constante Deleite O sea Como que Dios Engendraba En ella Creaciones Y ella Era el vientre Que los daba luz Y me alegraba Siempre En su presencia Ok Entonces De Esta Un día Se creyó Que podía Tener su propio Reino Y se Independizó De Dios Y entonces Se convirtió En la reina Del cielo Según el profeta Jeremías Que lo menciona Entonces Estableció Su propio Reino Y después Vio a otra Creación De las primeras Creaciones Vio al portador De luz A Jalel Y entonces Lo contrató Le ofreció Y de él Habla Ezequiel Capítulo 28 Del 1 En adelante Luego hay una pauta En el 12 Y describe Cómo era Pero del 1 En adelante Del 1 Al 11 Describe La arrogancia De cómo era Amén Entonces Menciono esto Para que usted Se dé cuenta Cómo se vino Desarrollando Entonces Primero tuvo que Revelarse Esta entidad En contra de Dios Para después Contratar Y que Influenciar Manipular Convencer A ese personaje Llamado El portador De luz Y entonces Fue lo que Dios Dice que encontró Ya la iniquidad En él Cuando vino Un tiempo De discernimiento Sobre las creaciones Encontraron Que aquel personaje Ya estaba contaminado Por esta creación Que era la matriz Primigenia Y se convirtió En la iniquidad Ahora esto es importante Por lo que le voy a decir En un momento Ahora Después de esto Después de que Esta se revela Contra Dios Y hace que Satanás O que Luzbel se convierte En Satanás Entonces veamos Que otras Creaciones También Fueron Contaminadas Y entonces Después de que La iniquidad Entró en el Portador de luz La siguiente Incursión De la iniquidad Fue a los que Se llaman O se llamaron Los arquitectones Del universo O los arquitectos Del universo Y la Biblia Dice que Estos Desecharon La piedra De ángulo Entonces miren Lo que dice La escritura En el salmo 118 22 De la versión Torres Amat Dice así La piedra Que desecharon Los arquitectos Esa misma Ha sido puesta Por piedra Angular Del edificio Ahora ¿Quién es la piedra De ángulo? Jesús Entonces Estos se revelaron Cuando supieron De que De que ellos Que habían sido Creados Creados De primero Para ser Arquitectos Del universo Junto con La matriz Del universo La arquitecta Del universo Con los arquitectos Del universo Que eran Las primeras Creaciones Lo que Dios Hizo fue Crear primero Quienes iban A darle forma A todas las cosas Y a eso le llamó La arquitecta Y los arquitectos Entonces cuando La arquitecta Convenció A Luzbel Que se revelara En contra de Dios Entonces después Luzbel Junta con ella Contrató A los También influenció A todos los arquitectos Y les dijeron Ustedes Están De primero Estoy pensando En más alto Pero hay otro Más grande Que ustedes Entonces Cualquier cosa Que ustedes hagan No está completa A no ser Que la piedra De ángulo Sea colocada Él es el sello De toda la creación Y ese era Nuestro Señor Jesús Entonces La piedra de ángulo Es la última En un triángulo Es la última Que se pone Y entonces Quiere decir Que Él es la cabeza De todos ustedes Y entonces Vino la rebelión Es interesante Esto que estamos leyendo En el Salmo 118-22 Que es un tema Muy importante Para pensar Las primeras Rebeliones Por causa De la iniquidad Porque note usted Todos los pasajes Que hablan Acerca de los arquitectos Usted los puede leer En casa Por ejemplo Seis pasajes En toda la Biblia Además del Salmo 118 Solo aquí está Mateo 21-42 Habla de lo mismo De los arquitectos Del universo Marcos 12-10 Lucas 20-17 Hechos 4-11 Primera de Pedro 2-11 Primera de Pedro 2-7 Perdón Primera de Pedro 2-7 Ahí Pedro dice Que la piedra Que desecharon Los arquitectos Otra versión Dice Los edificadores Otra dice Los constructores Y otra dice Los principales Cuando usted lee En la Biblia Edificadores Constructores O principales Las raíces Del griego Es 753 Que es Arquitectones En hebreo Se dice Baná Es la palabra 11-29 Que estábamos leyendo En Proverbios 8-22 En adelante Entonces Notamos hermano Que se enfatizó mucho Se enfatizó mucho Se enfatizó mucho En los evangelios Está mencionado Mire Tres veces En el libro Los hechos una vez Y Pedro otra vez Y en el Salmo 118 Entonces estamos hablando Aproximadamente Siete versos Que habla de la rebelión De los arquitectos Del universo Entonces Esa fue La siguiente Incursión De la iniquidad Después de Luzbel Ahora Veamos Otras Otras incursiones Que ya la iniquidad Estaba trabajando A través de Satanás La siguiente Incursión De la iniquidad Fue a otros seres De la esfera celeste Y podemos poner A los ángeles Que siguieron a Satanás Según Apocalipsis Capítulo 12 Su cola Arrastró La tercera parte De las estrellas Y Los ángeles Que abandonaron Su preeminencia Su estado original Y los que Cohabitaron Con mujeres humanas Según Génesis 6 Génesis 9 19 perdón Génesis 19 Hay que corregir ahí Génesis 19 Y Judas Capítulo 1 Es una corrección Es Génesis 19 Entonces aquí estamos Viendo las incursiones De la iniquidad Atacando Primeramente A la parte Esfera Celestial Entonces esto es Importante Porque Entidades Celestiales Fueron las primeras Que Fueron Atacadas A través De la iniquidad Y por eso Cuando un creyente Comete una falta Que va más allá De la tragresión Y del pecado Y que es Iniquidad Es considerado El mal De un De un espiritual La iniquidad Es el mal De un espiritual ¿Por qué se le llama Así? Porque su origen De la iniquidad Fue primeramente En el plano celestial A los espíritus Atacó de primero Espíritus Angelicales Espíritus De querubines Según La Biblia De verdad En Ezequiel Capítulo 28 Entonces desde ahí La iniquidad Es considerada Un mal Que comete Un espiritual Es la falta Más grave Entonces ya dejando El plano celestial La iniquidad La iniquidad Pasa al plano Humano Entonces las primeras Menciones De la iniquidad Ya lo dije En el plano celestial Y dentro de esas Primeras menciones Está también La incursión En el plano humano ¿Quién fue El primer humano Atacado con iniquidad? Nosotros pensamos Que Adán ¿Verdad? Pero necesitamos Una base Para poder Sustentarlo Entonces lo que yo Encuentro Es lo que la Biblia Dice La primera persona Que la Biblia Registra Que la iniquidad Le llegó Fue Caín Dice que interesante Génesis 4.13 En nuestras versiones Dice Y Caín dijo Al Señor Mi castigo Es demasiado Grande Para soportarlo Pero cuando usted Busca la palabra Castigo No sé si alguien Puede buscar Del hebreo La palabra castigo En el diccionario Strong Me dice Que quiere decir Yo ya sé Pero solamente Para que usted Se dé cuenta Que esto es El fundamento Que tengo Para creer Que el primer humano Que fue atacado Con la iniquidad Fue Caín Porque es la primera mención La palabra castigo Es la palabra 5771 Del hebreo Que es la palabra Abón O eibón Y la palabra Eibón O abón Significa Iniquidad Perversidad Depravación Culpa O castigo Lo hallaron ¿Verdad? Adon Amén Entonces La primera vez Que se menciona Cuando el dijo Mi castigo Es demasiado Grande Lo que está diciendo Mi iniquidad Es demasiado grande La primera mención En un humano Ahora Esto es importante Porque Caín mató a su hermano Como consecuencia De la iniquidad Que le llegó Entonces Tiene una fuerza Hermano Eso significa Que él No mató En ignorancia A su hermano No fue un accidente Él sabía Lo que hacía Era consciente De lo que hacía Y eso es una iniquidad Cometer una falla Consciente Saber Que 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 no lo debe De hacer Que contrario A eso Lo han puesto A algo Diferente Por ejemplo ¿Dónde está Tu hermano? Entonces ¿Y que soy yo Acaso el guarda De él? Si era el guarda Porque era el mayor Se supone Que el mayor Protege al menor Y si Dios Le pregunta Era porque Quería que él Fuera consciente De que su papel Era proteger A su hermano Y no destruirlo Entonces Él sabía Que era El protector Del hermano Entonces Al matarlo No era No era Transgresión No era pecado El que cometió Sino que era Una iniquidad Era consciente De lo que hacía Entonces Aquí estamos Viendo Que Que él Es el primer Humano Que la iniquidad Lo influencia Ahora mire Como dice la versión En inglés La King James Y usted lo puede ver En su En su En su Biblia Aquí está Me llama la atención Que la King James Dice En mi iniquidad Es tan grande Dice Mi iniquidad Es tan grande Para Para ser perdonado Note usted Que entre 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 paréntesis Perdón A ver Leámosla Por favor Tremendo Tremendo Estamos bien Pero mire Aquí está La reina La King James Encierra Una nota Donde dice Mi iniquidad Es tan grande Que no puede ser Olvida La primera mención Entonces el primero Que De los humanos Que fue Influenciado Por la iniquidad Fue Caín Ni siquiera Adán Ahora Déjeme leer Otro poco más Génesis 4 3 Se dice Y Caín Dijo al Señor Mi castigo Es demasiado grande Para soportarlo He aquí Me has arrojado Hoy de la faz De la tierra Y de tu presencia Me esconderé Y seré vagabundo Y errante En la tierra Y sucederá Que cualquiera Que me halle Me matará Fíjese que interesante Que aquí nos deja ver El propósito De la iniquidad Cuando llega A una persona Que Que la persona Se vuelva Como vagabundo Que ande errante Perdió su lugar Perdió su posición Perdió su Su habitad Perdió su Su unidad Con la familia Y va a empezar A andar Errante He aquí Me has arrojado Hoy de la faz De la tierra Y de tu presencia Me esconderé Y seré vagabundo Y errante En la tierra Quiere decir Quiere decir Que la iniquidad Puede volver A una persona Inestable Puede Es tremendo esto Porque puede llegar A tener idea De que ahí Ahí se va a quedar Y tarde o temprano Le truena aquello Y tiene que Moverse Y andar probando Para arriba Y para abajo Es inestable La iniquidad Hace eso Y dice Y cualquiera Que me halle Me matará Entonces dice El versículo 15 Entonces el Señor Le dijo No será así Pues cualquiera Que mate a Caín Siete veces Sufrirá venganza Le suben El fuego A la iniquidad Y puso el Señor Una señal Sobre Caín Para que cualquiera Que lo hallase No lo matara Entonces Esto es bien importante Porque Las consecuencias De la iniquidad Nos dejan ver Que es arrojado De la tierra Del ambiente Donde Donde él había crecido Y su habitad Que la tierra No reconocerá Lo que hace No le va a producir Nada Terror a la presencia En vez de tener Delicia Se esconde de la presencia Ahora le teme A la presencia De Dios Le cae una maldición De vagabundo Que anda sin rumbo De un lado a otro Y va a ser errante Cuando es errante Quiere decir Que es Que Le urge ir De un lugar a otro Como que trajera Un espíritu De persecución Una cosa Es ser peregrino Y otra cosa Es ser vagabundo El peregrino Tiene una meta Él sabe Que Donde está Ese no es su No es su lugar Para siempre Porque Va en progreso Va avanzando Él va a una meta En cambio El vagabundo no El vagabundo No le agarra la noche Ahí se queda No sabe No sabe si mañana Para donde va Y sigue adelante No tiene una meta Definida Entonces eso es lo que hace El espíritu de iniquidad En parte En parte No es todo Ahora bien Note esto Ahora viene Ahora viene Caín Y aquella Influencia Aquella atmósfera Que Que lo Trastocó A él Y que lo hace Matar a su hermano Y lo hace Ya tener Experiencias Del espíritu Iniquidad De andar Para arriba Y para abajo Se convierte En un código Genético Ahora Y resulta De que Ahora Él tiene Sus descendientes Y les Transmite Lo mismo Entonces dice Génesis 4.23 Lamec Hijo de Caín Dijo a sus Mujeres Hada Y Sila Oí mi voz Mujeres De Lamec Prestado Oído A mis Palabras Pues he Dado Muerte A un Hombre Por haberme Herido Y a un Muchacho Por haberme Pegado Si siete Vezes Es Vengado Caín Entonces Lamec Lo será Setenta Veces Siete Entonces Lo mismo Que hizo Caín Con su Hermano Ahora Lamec Lo hace Con dos Personas Que mata También Y él Dice Ahora Si a mi Padre Le dijeron Siete Veces Paga El que Mate A Caín Ahora Conmigo Es peor Porque resulta Que el que Me quiera Matar A mí Le van A cobrar Setenta Veces A él Entonces Nadie Lo va A querer Matar Aquí Aquí hay Un misterio De la Iniquidad Aquí hay Un misterio De la Iniquidad Porque Cualquiera Puede Decir Lo más Justo Sería Matar Pero resulta Que a estos Dios no permite Que lo Maten Para que La Iniquidad No Se Transmita A otra Persona Ahora Esto es Interesante Entonces Que el Código De la Iniquidad Caín Castigó A sus Descendientes Con el Código De Iniquidad Ahora Su Descendencia Iba A Batallar Genéticamente Hablando Ahora Veamos Aquí Quiero Hacer Como un Breve Resumen Que Entendiendo Cómo Es el Código De Iniquidad Por Ejemplo Caín Es El Progenitor De La Iniquidad Generacional Adán Heredó A la Humanidad El Pecado Pero Caín La Iniquidad Generacional Adán Le redimieron Su Pecado Ya Que Las Pieles Con Las Que Fue Cubierto Denota Que Hubo Un Sacrificio Recuerda Que Lo Cubrió Con Pieles En Cambio Caín Fue Desechado Y Eso Es Lo Que La Iniquidad Provoca Cuando Entra Al Corazón Que Sea Desechado Porque Para Caín No Hubo Sacrificio Para Adán Si Hubo Sacrificio Porque Adán Pecó Y Caín Cometió Iniquidad La Tragresión Y El Pecado Es Perdonada La Iniquidad También Puede Ser Perdonada Pero Tenemos Que Tener Conciencia De La Iniquidad Por Eso Usted Mira Que Los Antiguos Hombres Confesaban La Iniquidad De Sus Padres Y La De Ellos También Para Alcanzar El Perdón Pero El Que Tiene Iniquidad Y En Vez De Reconocer Su Mal Se Vuelve Soberbio Como Caín Caín Se Puso A Discutir Con Dios Se Volvió Soberbio Entonces La Gente Mire La Enseñanza Es Esta La Gente Debe De Saber Que Si Comete Una Iniquidad Puede Ser Perdonada Si Se Arrepiente Si Se Humilla Pero Si Sabiendo Que Ha pecado Se Vuelve Soberbio O Soberbia Entonces Puede Ser Desechado En La Biblia Aparecen Aquellos Hombres Que Cometieron Iniquidad Y Dios Les Dio Oportunidad Pero La Soberbia De Ellos Hizo Que Dios Los Desechara La Biblia Deja Ver Que Hubieron Creyentes Desechados Me Podría Mencionar Usted Uno Si Se Acuerda Saúl Usted Dijo No David Se Arrepintió Jezabel Elí Judas Desechados Porque Se Volvieron Soberbios A Pesar De Eso Ese Es El Problema La Soberbia Entonces La Mayoría De Los Hombres Y Las Entidades Celestiales Que Cometieron Iniquidad En Su Máxima Expresión Fueron Desechados Al Final De Todo Ese es el Asunto Ahora A raíz De Esto Se Convirtió El Problema De La Iniquidad En Algo Consciente En La Humanidad De Tal Manera Que Todos Los Hombres Que Se Acercaban A Dios Que Le Buscaban A Dios Sabían Que Había También Un Peligro Que Ya No Solamente Era Tragresión Y Pecado Sino Que Se Había Sumado Otro Mal Más Que Atacaba La Humanidad Y Esta Era La Iniquidad Y Por Eso Los Digamos Los Profetas Algunos Reyes Como David Que Lo Voy A Poner En Un Momento Eran Conscientes Y Su Oración Abarcaban Eso Ya No Era Señor Perdona Mi Pecado Eso Es La Oración De Todos Nosotros Señor Perdona Mi Pecado Pero Lo Que Dios Quiere Es Que Aprendamos A Ubicar Que Falta Es La Que Hemos Cometido Si Es Trasgresión Si Es Pecado Si Es Iniquidad Entonces Mire Lo Que Dice El Salmo De David Salmo 32 Dice Cuán Bienaventurado Es Aquel Cuya Trasgresión Es Perdonada Trasgresión Cuyo Pecado Es Cubierto Cuán Bienaventurado Es El Hombre A Quien El Señor No Culpa De Iniquidad Y En Cuyo Espíritu No Hay Engaño Interesante Porque Dice Bienaventurado Es Aquel Cuya Trasgresión Es Perdonada Bienaventurado Dichoso Cuyo Pecado Es Cubierto También Dichoso También Cuán Bienaventurado Es El Hombre A Quien El Señor No Culpa De Iniquidad Entonces David Toca Las Tres Faltas Entonces Ahora Dice David Ahora En Mis Oraciones Tengo Que Añadir La Iniquidad Porque Es Mal Que Me Puede Perseguir Y Yo Debo De Cuidarme Y Por eso Él Ubica Las Tres Faltas Entonces Aquí Estamos Viendo Hermano Que La Iniquidad Es Uno de Los Problemas Más Complicados Para Enfrentar Porque Casi La Gente No Lo Entiende Es Complejo Complejo Porque Es Como decir Es Un mal Que se Exportó Desde la Esfera Celestial Los Primeros Que Lo Cometieron Fueron Los seres Espirituales Y Después Descendió A la Tierra Y Entonces Es Un mal Que Ataca A Los Espirituales Pero La Intención Es Dañar El Espíritu Humano El Pecado Daña El Alma Y La Tragresión Daña El Cuerpo Entonces Quiere Decir Atrio Lugar Santo Y Lugar Santísimo Para El Atrio Es La Tragresión Para El Lugar Santo Es El Pecado El Alma Para El Espíritu Lugar Santísimo Es La Iniquidad ¿Me De Entender? Entonces Las Entidades Espirituales O Celestiales O Divinas Fueron Las Que Cayeron En Iniquidad De Primero Y Exportaron El Mal A La Humanidad Déjeme Presentárselo Así Los Tres males Humanos Tragresión Falta No Intencional Ofensa Menor Hacia Dios La Falta Del Cuerpo Atrio Pecado Falta Intencional Ofensa Constante O Permanente Hacia Dios La Falta Del Alma Lugar Santo Iniquidad Fuerza Interior Que Fabrica El Mal Máxima Ofensa Hacia Dios Es La Falta En El Espíritu Lugar Santísimo Entonces Aquí Estamos Dándole Una Estructura A Estos Males Pero El Mayor De Ellos Es La Iniquidad Ahora Quiero Entonces Ir Cerrando Vamos Bien Con El Tiempo Veamos Entonces Cómo 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 Se 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 Analiza La Iniquidad Por lo Que Hemos Visto Hasta Hoy Y Entonces Podemos Decir Que La Iniquidad Es La Falta Cometida En El Espíritu Humano Es Contaminar El Espíritu Falta Cometida Por Un Espiritual Y La Falta Cometida Por Las Entidades Espirituales Celestiales O Divinas Y De Ahí Viene Entonces Estamos Viendo Que Es De Mayor Grado Y La Humanidad Debe De Ser Consciente De Esto Porque Vamos A Llegar Al Punto Cuando Veamos Cómo Opera En Código Genético La Iniquidad Y Esa Es la tarea Que Tenemos Nosotros De Trabajar Con Eso Ahora Miren Las Acciones Veamos Las Acciones Del Misterio De La Iniquidad Por Ejemplo La Iniquidad Como Fuerza Interna Obliga A la Rebelión La Persona Que Tiene Iniquidad Tarde O Temprano Va A Caer En Una Rebelión Fíjense Que Interesante Ver Como Una Persona Se Revela De La Noche A La Mañana Y Uno Se Pregunta Pero Porque Cómo La Rebelión No Es Que Había Iniquidad Y No La Trabajó Se Les Predicó Se Les Predicó Se Les Predicó Se Les Habló Tuvieron La Oportunidad Para Administrar Su Alma Para Romper Con Los Ancestros Hermano Oyeron Tanto De De La Administración Y No Buscaron El Que Les Desautorizaran Eso De Romper Con Ese Ancestro Y Entonces De Repente Pum Les Activó Algo La Iniquidad Y La Rebelión Se Manifestó De La Noche A La Mañana En Gente Que No Nos Imaginábamos Porque Es La Iniquidad Como Fuerza Interna Que Obliga A La Rebelión Entonces Quiere decir Traslada La Iniquidad Como Fue Un Mal Que Se Dio En Esfera Celestial Primero Traslada La Rebelión Que Tuvieron Los Entes Espirituales A La Carne Voy A decirlo Así La Rebelión De Satanás Contra Dios En La Carne La Rebelión De Los Arquitectos Del Universo A La Carne La Rebelión De Los Ángeles Caídos A La Carne Entonces Hermano Que Le Importa Nada De Lo Que Tiene Aquí Ni Sentimientos Ni Emociones Ni Cosas Materiales Mucho Menos Las Cosas Espirituales Si Aquellos No Les Importó Dejar Que Eran Seres Angelicales Por eso Que Dice Judas Que Los Que Abandonaron Su Preeminencia Su Primer Su Primera Posición Dice Los Guardó En Cárceles De Oscuridad Hermanos Si Tenían Posiciones Altas Para Que Este Personaje Llamado Querubín Protector De Alas Desplegadas Yo Te Puse En El Monte Santo De Dios Ahí Estabas Tú Hermano Lo Habían Puesto En Un Edén Mineral A Que Cuidara Y No Le Importó Y Se Reveló Contra Dios La Tercer Parte De Las Estrellas Cercanos A Dios Y Decidieron Abandonarlo Entonces Si Estos Decidieron Abandonar Las Cosas Más Altas En Cuestión De Valores De Glorias De Honra No Les Importó Y Lo Abandonaron Cuando Ellos Inyectan Esa Rebelión En El Ser Humano No Le Importa Ni Su Padre Ni Su Madre Ni Sus Hijos Ni Nadie Ni Nada Porque Esa es la Rebelión Que Mete La Iniquidad Que Se Rebele La Persona Y No Le Importa Todos Los Logros Que Ha Tenido Todo Lo Que Ha Alcanzado O Mejor Dicho Todo Lo Que Va A Perder No Le Importa Esa rebelión Tremendo ¿Verdad? Es La Mancha Persistente Que Nos Recuerda El Pecado Y La Transgresión Es La Fuerza Que Atrae Como El Placer Del Pecado Viejo También Es El Último Vestigio Del Mal Que Debe Ser Expiado Por Completo El Último Vestigio Del Mal Que Debe Ser Expiado Por Completo Ahora Finalizo Con Esto Por Si Hay Preguntas De Que Otra Forma Llega La Iniquidad Primero Por Cometer Una Falta De La Cual Se Es Consciente Y Que Va En Contra De La Voluntad De Dios Segundo La Iniquidad En Este Segundo Plano Es La Que Comete Alguien Y Esta Viene A Sumarse A La Iniquidad Heredada Entonces Se Va Sumando No Solo La Influencia De La Iniquidad Como Código Genético Sino Más Lo Que Él Comete Se Va Sumando Creció Como Un Espiritual Pero Cometió Una Falta La La Sabía Que Era Mala Delante De Dios Y No Se Repintió Ni La Confesó Sino Que La Escondió Cuarto No Confiesa Su Iniquidad Quinto Ya No Es Iniquidad Ancestral Solamente Sino Un Espíritu De Iniquidad Y Sexto Será Como Un Receptor Que Incrementará La Iniquidad En La Persona Más Y Más Y Más Hasta Que Sea Desechado Amén Bueno Para hacer Introducción Verdad Nos Abundó Pero Esto Es Apenas Lo Poquito Que Estamos Abriendo Este Tema Es Olvídense Hermano Nos va A ayudar A entender Mucho Amén Y Amén Bueno Dejémoslo Hasta Acá Y Demos Lugar Si Tienen Aportaciones Preguntas Por Favor Hermano Isaac Levantó La Mano Solo Te Miro Como Que Solo Estato De La Libertad Si Mira Por La Luz Bendiciones Apóstol Tenía Bueno Una Pregunta Y Una Aportación En Cuanto A usted Lo Que Hablaba De Que La Iniquidad Puede Ser Heredada Venía A mi Mente En Génesis 49 5 Cuando Se Menciona El Pecado De Simeón Y Leví Pero Dice Esta Versión Simeón Y Leví Hermanos Si vemos En La Historia De Simeón Simeón Ya No Entró En La Bendición De Jacob Y No Vino A A A Simeón Sino Que Luego Inclusive La Espada Vino A Ser El Emblema De La Tribu De Simeón Y Tampoco Tuvieron Parte En Las Tierras Prometidas Que Delegaron Pues No Tuvieron Un Terreno Propio Entonces Cómo La Iniquidad Que Cometió Simeón Pues Vino A A A Toda La Tribu Y En Ninguna Parte De La Biblia Se Menciona Que Simeón O Su Hermano Tuvieron Arrepentimiento De Cuando Cometieron Su Acto De Iniquidad Entonces Cómo Realmente Se Puede Ver Que La Iniquidad No Vino A A A Una Persona Sino Una Tribu En General Si Mira Lo Que Pasa Es Que Si Tiene Razón Digamos Lo Hemos Explicado Nosotros En El Pasado Y Quizás Más Adelante También Sea Parte De Lo Nuevo Que Vamos A Ver Es Que La Trasgresión Cuando Alguien La Comete Te Afecta Directamente A Ti Nada Más El Pecado Te A Ti Y A Otra Persona Segunda O Tercer Persona Pero La Iniquidad Te A A Ti Y A Tu Descendencia Entonces Cuando Una Hermano Que Tremendo O sea Puede Afectar Toda Una Raza Todo Un Pueblo Lo Puede Afectar Verdad Entonces Por eso Es que Nosotros Vemos Como En El Antiguo Pacto Se Manejaba El Asunto De La Iniquidad Y Que Serio Era Que Incluso Uno De Las Oraciones Que A Mi Más Me Gusta Es Daniel Cuando Él Está Ayunando Y Llorando A Y La Iniquidad De Él Incluso Jeremías Escribe En Lamentaciones Y Dice Nuestros Padres Ya No Existen Más Pero Nosotros Llevamos La Iniquidad De Ellos Entonces Los Papás Ya Estaban Muertos Pero Nos Dejaron Esta Herencia Entonces Todos Tenemos Que Trabajar Con Eso Todos Tenemos Que Trabajar Para No Afectar A Nuestra Descendencia Verdad Entonces La Iniquidad Es Un Mal Que Hay Que Tomarlo En Cuenta Y Desarraigarlo Para Que No Afecte La Simiente Los Descendientes Amén Si Mi Hermano Aquí Micrófono Bendiciones Apóstol Una Aportación Sería Lo Que Yo Entendí La Sabiduría Venía A Lo Que Entendí Al Principio Cuando Caminó Con El Señor Que Le Decía Que Ibedificar Y Fue Atacada La Sabiduría Por La Iniquidad ¿Verdad? Cuando Yo Miro Que Lo Que Usted Estaba Comentando De Luzbel Que Fue Atacado Porque Él Tenía Piedras Él Era Y Le Atacó El Poder El Por El Poder Se Lo Llevó La Iniquidad Porque Él Quería Poder No Quería Dinero Quería Poder Entonces Eso Me Cuando Los Ángeles Atacaron A Las Hijas De Los Hombres Fue Ya La Genética So En Los Tiempos De Ahora Yo Lo Que Veo Es Por Como Dijo El Señor Es La Iniquidad Viene Siendo Hechicería Viene Siendo Pornografía Viene Viene Siendo Homosexualismo Adicción Todo Lo Que Ataca La Mente Entonces Lo Que Vemos Lo Que Oímos Lo Que Tenemos En Nuestra Mente Yo Pienso Que Es Lo Que Viene A Traer La Iniquidad Para Nosotros Apartarnos Del Señor Si Lo Que Pasa Es Que Es Una Fuerza Por Eso Incluso Yo He Dicho En El Pasado Que La Iniquidad Es La Fuerza Que Da Lugar Al Pecado O La Iniquidad Es El Vehículo Que Manifiesta El Pecado Y La Iniquidad Es La Energía Tiene Muchos Ángulos Que Los Vamos A Ir Viendo Y Sin Lugar A Duda Pues Es Un Espíritu A La Vez Que Inyecta El Mal Y Que Cambia Los Propósitos Cambia Los Planes Verdad Que Afectando La Mente Por Supuesto Y Que Lo Lleva A La Persona A Tomar Decisiones En Contra De La Voluntad De Dios Por La Rebelión Que Le Inyectar Entonces Es Multifacético Sus Manifestaciones Y También Los Males Que Provocan A Mí Me Llamó La Tensión Con Lo Que Mencionaba A Usted Porque Mientras La Oía Mencionó La Sabiduría Yo Dije ¿Quién Les ha Enseñado Porque Yo No Lo Mencioné No Está Bien Está Bien Sí Porque Leyó Proverbios Capítulo 8 22 Y El Nuevo Fíjense Es que Me Llamó La Tensión Me Llamó La Tensión Que La Hermana Está Concentrada Y Entonces En el Contexto Entendió De que Ahí Venía El Tema De La Sabiduría Pero Yo Me Estaba Cuidando No Mencionarlo Porque Es Un Tema Que No Está Bien Me Gusta Que Sean Así ¿Verdad? Porque Sí De Verdad Pero Yo Lo Mencioné Como La Como Una Matriz Porque Es que Ese Tema Tengo Que Explicarlo Porque Que Miren Incluso Yo sé Que hay Gente Que Nos Quisiera Hacer Preguntas Respecto A eso Que Si La 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 Sabiduría De Proverbios Capítulo 9 Es La Sabiduría Caída Entonces Lo Que Tenemos Que Estar Bien Claro Que Esa Sabiduría Nosotros Lo Aplicamos Es la Sabiduría De Dios Dios Tiene Su Sabiduría Y Esa No Está Caída Dios Es Sabio Él Es Omnisciente Él Él Su Sabiduría No Está Corrompida Sin Embargo Hubo Una Creación Llamada Sabiduría Entonces Lo Creado Por Dios Ya No Es Problema De Él Sino Que Es Problema De La propia Criatura Me Lo Entender Entonces Que Se Haya Revelado Una Sabiduría Creada No Es Problema De Dios Sino Que Es Problema De La Sabiduría Pero Si Lo Voy A Explicar Y Si Tiene Razón Para Explicar Quien Era Y Ese Sería Parte De Otro Tema También Así Es Que Gracias Y Abrió La Pauta Para El Siguiente Tema También Aleluya Alguien Más No De La Sabiduría Porque Va A Ser Otro Tema Aleluya Apóstol Puede ser La Pregunta Que Tenía Es Que Es Un Tema Que No Va A Bastar Con Dar Una Respuesta De Dos Tres Minutos Tiene Que Ser Un Estudio Completo Para No Dejar Es Mi Deleite Enseñar Eso Es Un Tema Muy Delicado Pero Lo Vamos A Enseñar Muy Delicado Y Este Pues La Pregunta Que Tenía Pues Este A Es Respecto Casi A Lo Que Se Estaba Platicando Ahorita Y La Pregunta Que Formule Es Que Cuando Luzbel Cayó En Transgresión Pecado Él Se Convirtió En Satanás En En Todos Los Nombres Que Conocemos Que Él Adquirió Cuando Cuando Cayó Ahora La Iniquidad Y Esa es La Pregunta La Iniquidad Fue La Sabiduría Bueno Desde El Primer Punto De Lo Que Leíamos De Proverbios Capítulo 8 Al Leer Todo El Capítulo Deja Bien Claro De Que Era Parte De Su Naturaleza Verdad La Biblia Dice Bueno La Sabiduría Edifica Casa La Mujer Sabia Edifica Casa Significa Que La Sabiduría Es Esencial Para Edificar Una Casa Una Persona No Sabia Una Persona Torpe No Edifica Sino Que Destruye Pero Pero Sabiduría Es Necesaria De Hecho Cuando Nosotros Hablamos De Isaías 11 2 El Espíritu De Sabiduría Hemos Enseñado Que La Sabiduría Es Para Edificar Por eso Salomón Pidió Sabiduría Y Entonces Salomón Edificó El Templo De Dios Edificó El Palacio Y Edificó Digamos Su Propia Vida Entonces Si Tiene Que Ver Con La Iniquidad Entonces Ahí Tendríamos Que Enfocarnos Si La Iniquidad Es La Misma Que La Reina Del Cielo Y Es La Misma Que La Sabiduría Y Si Es Lo Mismo Pero Vamos A Darle Sus Diferentes Funciones Verdad Pero Generalmente Ya En Una Conclusión Es Lo Mismo Así Como Vuelvo A Carga Por Lo Que Usted Dice El Nombre Original De Este Kerumín Que Se Cae Era Gelel Portador De Luz Ok Se Convirtió En Satanás Se Convirtió En El Adversario Se Convirtió En Serpiente Antigua Se Convirtió En El Dragón Se Convirtió En El Dragón Se Convirtió En El Tentador Se Convirtió En El Padre De Mentiras Se Convirtió En El Homicida Todos Los Nombres Que Tiene De La Mima Persona Pero Son Diferentes Manifestaciones Lo Mismo Es Esta Entidad Según La Manifestación Es El Término Que Se Le Da Pero Es Lo Mismo Amén Bueno Otra Pregunta Iba a decir Algo Más Si Proverbios Claro Si Que El Hecho De Hablar De Una Sabiduría Que Se Revela No Quiere decir Que Le Tengamos Miedo A La Sabiduría De Dios Al Contrario La Necesitamos Santiago Dice Pero Esta Sabiduría No Es Terrenal Ni Diabólica Sino Que Es La Que Desciende De Dios Entonces Dios Es Bien Claro Que Hay Una Sabiduría Terrenal Donde La En Las Universidades Pero Hay Una Sabiduría Diabólica ¿Quién La Da? Satanás ¿Cómo La Puede Dar? Por 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 Los Herramientas Que Le Dio La Iniquidad ¿Me Entienden? Pero Dios Sigue Dando Su Sabiduría Amén A ver ¿Quién Más? Bendiciones Apóstol ¿Dónde Está? Acá Este Cuando Usted Mencionaba De Que La Iniquidad Se Hereda Venía A mi Mente Lo De Judas Y Cuando Habla De Judas En El Salmo 109 A mi Me Sorprende Lo Que Dice De Acerca De Sus Hijos Por Lo Que Usted Mencionó De Que La Iniquidad A veces Se Habla Cuando Son Vagabundos Y Entonces En El Salmo 109 Dice En El Verso 9 Dice Sean Huérfanos Sus Hijos Y Viudas Su Mujer Vaguen Erante Sus Hijos Y Mendiguen Y Busquen El Sustento Lejos De Sus Hogares En Ruinas O sea Que Por Lo Que Hizo Judas Que Traicionó Al Señor Le Dice 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 Bueno Ahí El Salmo Que Usted lee Es Un Salmo Que Nos Amplía Un Poco Más El Significado De Ser Un Errante De Ser Un Vagabundo Pero Yo creo Con Todo Mi corazón Que Judas Fue Cortado Para Que Él No Dejara Descendencia Que Continuara Con El Mal De Él Digámoslo Así Porque No Aparece En la Familia Y Entonces Judas Viene De La Tribu De Judá Entonces Se Cortó Ahí Ese Fue Un Acto De Dios De Intervención Para Que No Se Prolongara Sin Embargo No Siempre Es Así Porque Hay Personas Que Se Han Muerto O Que Dios Los Cortó Y Dejó El Mal A Los Descendientes Como Decíamos ¿Verdad? Por Ejemplo A El Dios Le Había Prometido Que Iba A Ser Sacerdote Para Siempre Y Entonces Y Que No Faltaría De Su Descendencia Sacerdote Pero Muere Eli Muere Fitness Muere Omnis Y Solo Queda Y Cabot Descendiente De Ellos Dos Veces Se Menciona En La Biblia Y Cabot Pero Ya No Hay Descendiente De Y Cabot Se Cortó Fue Desechado El Patriarca Digámoslo Así Y Afectó A Sus Hijos Pero Se Cortó Para Que Ya No Se Siguiera Prolongando La Iniquidad Eso Significa Que Tiene Que Haber Un Trabajo De Iniquidad Para Que No Se Siga Prolongando Porque Si Se Sigue Prolongando Imagínense Que Terrible Sería De Que El Abuelo Iniquidad Digamos El Tatarabuelo En Iniquidad El Bisabuelo En Iniquidad El Abuelo En Iniquidad El Padre En Iniquidad Y Los Hijos En Iniquidad Entonces La Iniquidad Está En Todo Y Es Posible Que Se De Si No Se Trabaja En Orden De Desarraigada Pero A Nosotros Dios Nos Está Dando Esa Oportunidad De Hacerlo Para Que Mejor Sea La Piedad La Que Heredemos A Nuestros Descendientes Amén Bueno Oremos Para Ser Despedidos Y Próximo Martes Seguimos Con La Siguiente Parte Verdad Padre En El Nombre De Jesús Tu Sangre Tiene Poder Tu Sangre Poderosa Es La Que Nos Limpia Señor Suplicamos Que Tú Nos Ayudes Primero Que No Partes Tu Santo Espíritu De Nosotros Para Que Tengamos Oportunidad De Arrepentimiento Que El Espíritu Nos Redarguya Señor Que Trabajemos Para Menguar Cualquier Gen Cualquier Código Genético Que Hemos O Habremos O Hayemos Heredado De Nuestros Progenitores Que La Sangre Preciosa De Tu Hijo Sea La Que Fluya Y Que Venza Señor Toda Esa Iniquidad En El Nombre De Jesús Declaramos Que Queremos Ser Limpios Puros Íntegros Señor Agradarte Vivir Con Temor Y Temblor Que Tu Sangre Rociada Hoy Hoy Sangre Rociada Señor Venga A ser Derramada Rociamientos Mejor Dicho Sobre Nuestras Vidas Sangre Que Que Purifique En El Nombre De Jesús Hacemos La Oración Que Hemos Aprendido Pidiendo Al Señor Que Perdone La Iniquidad De Nuestros Padres Y La Nuestra También En El Nombre De Jesús Y Renunciamos A Todo Ancestro De Iniquidad Todo Ancestro De Iniquidad Renunciamos Rechazamos Señor En El Nombre De Jesús Pedimos Padre Que Se Corte Ese Vínculo Generacional Que Se Rompa Señor A duras En Nuestras Vidas Anhelamos La Libertad Deseamos La Libertad Proclamamos La Libertad Sobre Nuestra Vida Nos Declaramos En Victoria Por Medio De La Sangre De Jesús Que No Se Repitan Los Males Que Nuestros Ancestros Cometieron Señor Por Favor Ayúdanos 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 En El Nombre Poderoso De Jesús Gracias Señor Gracias En El Nombre De Jesús Amén Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Y Penetra Hasta Lo Más Nuestro Ser Este Fue Un Mensaje De Iglesia De Cristo Llamados A Conquistar Ministerio Seben Ser Oregón Hoy Hoy En Corros Agradecemos A Dios Por La Oportunidad De Llegar A Tu Vida A Través De Este Medio Si Este Mensaje Fue De Bendición Para Tu Vida Escrita Nuestro Correo O Ingresa A Nuestra Página Web Visítanos En Iglesia De Cristo Llamados A Conquistar Ministerio Seben Ser Oregón Nos Congregamos Todos Los Viernes Y Domingos Para Más Información Llámanos O Visita Nuestra Página Web Te Invitan Los Pastores Mario Y Luz Rivera Y La Congregación De Iglesia De Cristo Llamados A Conquistar Ministerio Seben Ser Oregón Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser Este fue un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar Ministerio Seben Ser Oregón Agradecemos a Dios por la oportunidad de llegar a tu vida a través de este medio Si este mensaje fue de bendición para tu vida escríbenos a nuestro correo o ingresa a nuestra página web Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar Ministerio Seben Ser Oregón Nos congregamos todos los viernes y domingos Para más información Llámanos o visita nuestra página web Te invitan los pastores